La Libertadores no tendrán nunca jamás Porque esa copa ya la tiene su papá Y nadie más 25 años de control, la LIM campeón En este tiempo, polo, polo, es mi campeón Supercampeón La Libertadores no tendrán nunca jamás Porque esa copa ya la tiene su papá Y nadie más 25 años de control, la LIM campeón No soy así, a lo largo yo no quiero Aunque no digan que somos boboteos, moriguaneros Y nadie más Y nadie más Y nadie más Chupa la que crea, mucho malicón Chupa la que crea, mucho malicón Chupa la que crea, mucho malicón Y eso que se lleva dentro de mi corazón Te conté Que daría todo lo que está en el barco de la revolución Y eso que se lleva dentro de mi corazón Cora más, es un gran partido Anthony Binto, conco chupa la que crea, mucho malicón Chupa la que crea, mucho malicón Y eso que se lleva dentro de mi corazón Chupa la que crea, mucho malicón ¡Chupa la que crea, mucho malicón Por el campeón, por el campeón, saqué un grito del corazón, por el campeón, por el campeón, saqué un grito del corazón. Porque por el campeón, por el campeón, saqué un grito del corazón, por el campeón, este cuerpo del campeón, por el campeón, subeca, un grito del corazón. Porque no tendrás nunca jamás, porque esta compañera tiene su papá, y nadie más se va a evitar.